¿Qué pasa, bicha? Seguro que cada día oye en las noticias hablar de temas muy enrevesados. De esos que dice, oye, que me va a explotar la cabeza, ¿sabes? Que no, que no pasa nada, que aquí estoy yo para explicaroslo, ¿sabes? No tiene arte, ¿sabes? El análisis de Joaquín. ¡Uf! ¡Qué pecha, ¿sabes? Hoy, la ley electoral. Hoy vamos a hablar de la ley electoral. Lo de votar, ¿sabes? Yo estoy muy emocionado porque hasta ahora nunca me han dejado votar. Si yo la cogía con la mano y el árbitro me sacaba amarilla. No tiene arte, ¿sabes? Y hablando de árbitro. ¿Tú sabes lo que hace un árbitro en el baño? ¡Expulsar a cacao! Vamos a hablar de lo de elegir presidente, ¿sabes? Que por cierto, se encuentra Jaimito al presidente del gobierno y el presidente le dice, Pichá, ¿tú eres el de los cuentos? Y Jaimito le contesta, ¿yo? Yo no, yo soy el de los chistes, los de los cuentos sois vosotros los políticos. Que me interventilo, ¿sabes? ¡Oh! ¡Oh, que me da vueltas todo! Un poco de crítica viene bien, ¿sabes? Que yo estoy por el día de WhatsApp, pero... De vez en cuando también le doy a la sátira. Es así, la sátira. La ha tirado, ha tirado. Y el árbitro pinta penalti. Vamos a parar, que esto se nos va de madre, ¿sabes? Ahora os voy a explicar la ley electoral, también conocida como ley 2, que es un método que lo que hace es que divide los votos por los puestos elegibles que tiene cada circunscripción. Sí, la circunscripción. A mí me hicieron la circunscripción de crío porque tenía afimosis. Que sí, que me quitaron el frenillo y ahora no puedo parar. Claro, como no tengo freno. No tiene arte, ¿sabes? Pues eso, que llevamos ya tanto tiempo con este sistema electoral que habrá que revisarlo, ¿no? Como el otro día, que va uno a revisarse los dientes y tenía tanta saliva que en vez de un puente le hicieron una presa. Esto es pa' mear y no echar goza. Bueno, pues espero que os haya quedado claro, porque yo no me he enterado de nada. Es que me parto la... Hasta la semana que viene. Que de pechá en pechá aprenderemos unas hartazas, ¿sabes? Escucha, escucha, escucha un segundo, escucha un segundo. No se te ocurra irte sin suscribirte en el canal. Que escucha, escucha. Que sí, que tienes... Que ya, que ya, que ya. Pero suscríbete en el canal antes de irte. Y luego ya si quieres, pues te dejo aquí más material. Hínchate.